a mí no me gusta tampoco entonces me la trae sugar ustedes consideran que van bien esto está fácil para nosotros no es nada esto no es nada ya ve el sabor que le vamos a dar porque vamos a estar pendiente cuando echemos el agua y quien te ayudó para el azúcar y la margarina y todo eso a mí me dijeron que te estaba ayudando cuánta margarina cuánta margarina y le echaste así entera o la de retiro primero yo hubiera hecho un tamal de margarina o sea que la próxima ronda de inútil no va a servir porque todo esto saben cocinar no es que el bagazo acope a el bagazo y eso yo pensé que lo que había ocurrido o sea que es eso es lo que va a cocinar pues yo pensé que lo que habían desechado si no te la pues la mire bichas miren bichas metan mano así como metían ellos que nosotras la vamos a emplatar a una con crema otra con azúcar y otras sin y qué pasa yo me como una sino más o la simple ya no le eche más de eso le gusta la tortita me gusta la tortita pero ésta está como un 50% simple pero como que el aceite le baja los azúcar no de la vuelta es que a mí me gustan siempre para las fitness y las otras y las otras y las otras y las otras no calientas no calientas bien profesional lo simple pero la del medio lo hubiera comido la orilla de más cuál es la torta de sabor que no tan simple para lulo están bueno es de veras a lulo de n a cada rato de que machi y lo que más han criticado son las rigas nadie está de acuerdo que el bagazo estén haciendo de lo que pasa es que es que siempre porque miraba muy aguado venía y el juguito que sobró que le dieron porque ellos no tienen un color o sea que ustedes están haciendo riguas de riguas de 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 chingaste rigo de chingaste los de la todo le dieron a ella le dieron el bagazo porque la riga le dieron a diévolos de la torre dieron al bagazo y ustedes le dieron el juguito los de la torre con razón y la stefani también está ayudando ya la va a castigar armando dice la stefani ve le está portando mal no pero mira la hija no mira la enseñanza para que vea mire 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 hija mire mire qué pasa la hoja no es la hoja la hoja pero la rigo está buena todavía no sé que también no pero está bien todavía todavía hasta aguantaba un poquito más y el sabor falta y echaron de que si yo también el sabor está rico probar vamos a ver no pero ya cocinaba tal vez tienes agua el bagazo no está suave es que es que mire pero cuando hacen el atol y no el atol lo hacen desde el puro juguito y el solo para hacer esto o sea que no lo desperdician no vamos a probar cuando está terminada y por qué ustedes ni quieren hacer un chaval elote o qué onda aquí esto es extra o qué y por qué tienen dos así o se simple ya ya escucharon se simple ya ya escucharon al o el chile vamos a ver qué onda yo siempre les digo mi mamá me enseñó que no lo hayan aprendido diferente qué le siento más todo lo que es delote pero ese mira como que está cortado para que sí cuál yo aquí le veo como que le echaron pimienta gorda a la canela y a este no le veo canela si llevo canela ooooh si es la canela que es mejor pichadista ahí sale ahí es que ahí saca la barba pero es que está volando es para eso es que la otra paleta no lo veo y el talla quiero calibrar dame 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 yo le digo si va bien o no me lo oído dígamelo me lo oído dígamelo ahí va no así porque está llorando pues yo traigo más es que le gustó yo me lo creo que va bien fíjense es que una pura chiripa ahí va ahí va hay poco lo pusieron pa si pero va bien pa si va bien va bien o sea yo me lo creo quiero acá me prende el sapo el sapo creo que va el tuyo ponga la manuela me va a pegar me va a pegar y la cuchara no está no está no está usted lo pusieron antes que yo verdad pero usted tiene más fuego porque si usted se siente más cocinado yo se siente bien crudo todavía pero este está bien también el fuego lo tiene más lo que nos está dando problema es la cuchara problema no porque el problema si va bien usted está más rico ahorita más fuego que necesitan ustedes porque yo no es que muevan lo muevan le echaba en vez de agua pues y queda por lo que está bueno porque el salón de eso es más rápido alguien cuál no la riego no lo probado no podemos decir todavía que no los tamales la masa está buena hoy probemos la masa de la mexicana para ver no es que va bien es que el de usted ya tiene sabor previamente allá todo el cocinado y el de aquellos todavía se siente bien crudo no puedo creer que este es el tamal de la mexicana no está mejor de chugar dulcísimo este demasiado bueno pues lo mismo una vez cuando las bichas cocinaron cocinaron mejor que la glade y hoy el colmo va a ser que los bichos los chugar y franklin que ya sería el colmo no sé si probaron ustedes el de chugar y franklin para mí me gustó más aquella esta es la de chugar me gustó más si es que le han dado que rico pero mire porque todavía no está cocinado el de los pichos ya está ya 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 casi ni ellos la creen confía en mí confía en mí y seguí las instrucciones a él le gusta eso yo estaba en el fuego está mejor cuando yo también estuve muy lleno de la torta esto de esquí pero porque tenía gran fogata y esto está suave él ha estado mediando y estaba regulando el fuego bueno aquí tenemos unos metidos sí porque me la van a cortar ajá pero mira ahí me dicen que la mujer embarazada cortan los atores mira vaya entonces paja para que veas ajá quiero probar espérense mucha llama de textura está bien muy simple el pecado mismo de pey está simple demasiado pero la textura no porque la rigo es un poquito más simple que la torta sí es que es normal pero estas normalmente se toman con cafecito un cafecito dulce pero esto sí quiero probar yo ¿y el café? no ahorita pueden recuperar la masa y el mar el textura está bien está pasable eso sí pero lo simple si la está fregando echen la azúcar no pero es que así probando las 17 dulces es que lo mismo la torta ah pues no le voy a echar mal ahorita le voy a echar mal ahorita le voy a echar mal a mi gran pedado salve viene 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 no 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 tía yane usted no tiene una expresión nada no 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 mi amor ¿cómo? vos vas a hacer el otro que va después vaya no te la desprecia dice que se le pasó ya o que no 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 ya casi ya está hirviendo papá ya está echando el sorbo dijo la gladia ya ha hecho el sorbo ahí está ya está papá ya está ya está ya está ya está se le está ahumando papá se le está ahumando se le está ahumando así sí le está ahumando dale dale le van a pegar la cabacha pasmados más citate papá le pócalo y la herramienta ah la cuchara ahí la vamos a sacar se le empezó a ahumar mira a ver si no le digo yo no la ya está frío yo le he empezó a ahumar ya ya él estaba ahumando por pasmado eso se va ahumando sí desde que yo le dije ella estaba prácticamente por hacer ese notificio ajá yo ríéndome yo ríéndome los bichos pero si se le ve el futuro sí sí sí